En este mundo, aquí y en la China somos la mitad de la población, la mitad del mundo. Bolivia y Latinoamérica están presenciando en este momento un avance político, social y cultural de las mujeres sin precedentes en la historia. La época en la que se atribuía a las mujeres roles estrictamente domésticos y a esa historia. Y hoy, a todo nivel, se está abriendo un amplio debate sobre los espacios que en justicia corresponden a hombres y mujeres en una sociedad democrática. El proceso comenzó hace siglos y fue posible por el aporte de cientos de mujeres que colocaron su granito de arena para construir el nuevo escenario de igualdad de oportunidades. Valerosas mujeres de las artes, la política y el sindicalismo abonaron un terreno que hoy empieza a mostrar frutos. Sí, antes éramos discriminados, lo más eran los hombres. Nos decían que la mujer sirve para atender al niño, para estar en la casa, para cocinar, pero hoy en día no nos damos cuenta. No es así. Tenemos muchas ideas, queremos decirlos. La timidez más que todo ha hecho que la mujer no hable, pero para mí es muy importante porque debemos de saber. Yo siempre digo, una mujer debe ser también ocupada en cargo de esas organizaciones. Que es una participación, es la lucha, es la conciencia, con pensamientos sanos, con construcción para llegar a una vida mejor, así podernos ver analizando todo el sistema actualmente que vivimos. Entonces, yo creo que hay un proceso de desmantelamiento de esta construcción histórica del género desigual que entrega a los hombres la primacía en lo que corresponde a la autoridad y entrega a las mujeres, entre comillas, el reinado del hogar. Forjar este proceso inclusivo tuvo un alto costo en marchas, movilizaciones y todo tipo de acciones individuales y colectivas. Con el amparo de la nueva constitución política del Estado, que es la madre, la magna, que ahora dice con enfoque de género, con paridad, igualdad de oportunidades. Que ya ahora como mujeres nosotros conocemos también cuál es la parte o cuál, hasta dónde abarca el tema de los derechos de las mujeres. Lo que nos está faltando es el apoderamiento, porque nosotras mismas hay veces nos estamos poniendo un poco delicados, así que no asumimos con todo lo que nos corresponde nuestro derecho. En el caso boliviano, ese gran colectivo de mujeres ocupan cargos de dirección en entidades nacionales, ministerios y la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Asamblea expresa la pluralidad de opciones políticas de las mujeres bolivianas. Ahora sí estamos con poder de decisión y estamos ocupando espacios públicos. Según eso estamos, de los tatas estamos menos, un poco menos ahora, pero queremos igualar a un muchacho barrio. Yo lo que creo es que todavía va a pasar mucho tiempo para modificar las reglas, las normas de lo que es hacer la política, para que esta presencia femenina en la política haga diferencia. Según reportes de organismos internacionales, la mayor presencia de mujeres en la política se ha dado en Bolivia, Nicaragua y Costa Rica, aunque los avances también son importantes en Argentina y Brasil. En este mundo, aquí y en la China, somos la mitad de la población, la mitad del mundo. Y los problemas nos afectan a todas, como mitad de todo tenemos que hacer política. O sea, tenemos que estar incluidas en todo, no solamente en la casa. Se está abonando bien el terreno para ampliar los derechos de las mujeres. Un campo más en el que florece la democracia boliviana. Volveremos a vernos en Espejos. ¡Suscríbete al canal!